Güey, yo quería ser judicial, yo quería ser policía, me hago del club de fans de Fiesta Mexicana, tengo mi credencial con mi foto de nueve años, mi club de fans, y yo era del club de fans. Hola amigos de Fiesta Mexicana, sean bienvenidos una vez más a esta sección en la que pues todas las semanas hemos estado conociendo acerca de sus locutores favoritos, y hoy no es la excepción porque tenemos a un grande de la radio, él es Héctor Flores. ¡Aplausos de mamá, del grande soy yo mami, soy yo mamá! Héctor, ¿cómo estás? Bien mi hermano, qué gusto saludarte, saludar a toda la banda que nos esté viendo en este video, este, gracias por la invitación, muchas gracias por este... Por estar aquí. Estoy bien conmovido, la verdad, en este minuto, que cambia mi vida, mi destino. Oye Héctor, la gente quiere saber más acerca de ti, la gente quiere saber más allá de aquel locutor que todo el día está cotorreando con René, porque todo el día, porque tienen programa en la mañana y tienen programa en la tarde. ¡Qué horror! O sea, para ti, eres una de las únicas personas que no tienen un apodo dentro de la radio. Todos tienen que la chiquilla, que el negrito. Fíjate que en algún momento sí me llegaron a poner que el osito gominola, que el gordo... Yo no sé, yo he bajado mucho de peso, este, se nota además. ¿De dónde sacan tanta información? No sé, la gente está loquita. Ajá. Está mal la gente, pero... No, fíjate que sí, en algún momento me dijeron que el osito gominola y que, este... ¿Qué otra? Pues no, ahorita nomás me dicen, ¡eh, gordo! O mayate. A ver, la gente... Oye, la gente, o sea, en este caso que a ti te dicen así, este, qué gordito, qué mayate, y la gente también le entra a ese cotorreo porque al aire lo dicen. ¿Sientes algún tipo de, como de, no me gusta? Que de repente hay gente que no le gusta que también le digan esas cosas. No, fíjate que no, no tengo yo problema con eso, porque al final te haces un personaje, ¿no? Y creo que es parte de entrarle al cotorreo y es... Pero que te creen el personaje del mayate. No, no. O sea, que ya se te quede Héctor el mayate. No, no tengo bronca, no, no, no. Arraste una graneta a la Minerva, la estatua de Héctor el mayate. Hemos andado, hemos andado en, por ejemplo, en la calle, y me gritan, ¡eh, mayate! Y volteas, porque sabes que eres el mayate. Pero, no, digo, no, no tengo yo, pero por eso. Bueno, dicho esto, vamos con lo siguiente. Échale. ¿Cuándo fue tu primer presencia dentro de Promomedios y para ser específicos, dentro de Fiesta Mexicana? Te digo, la neta fue cuando tenía nueve años, es neta. Tengo una foto, te la voy a mandar para que la pongas. A ver. Mis tías me trajeron aquí a Promomedios cuando yo tenía nueve años. Yo quería conocer a un locutor, en ese entonces, Ángel Garay. Ángel Garay, te estoy hablando que es de la gente de los años de, uff, de antaño, ¿no? De antaño. Entonces, yo les decía, yo quiero venir a conocerlo. Y quiero conocerlo porque yo escuchaba Fiesta Mexicana. Entonces, me traen a conocerlo, este, me hago del Club de Fans de Fiesta Mexicana. Tengo mi credencial con mi foto de nueve años. Mi Club de Fans. Y yo era del Club de Fans. Después, este, obviamente pasa el tiempo. Güey, yo quería ser judicial. Güey, yo quería ser policía. Y, ¿dónde fue donde la vida dijo, no vas a ser judicial, vas a ser locutor? Mira, yo trabajé, trabajé en un taller de, de esos de los que hacen zapato. Yo pegaba el guayul, güey, me quedé dormido un día. Bien, mero, bien drogado. Estaba yo pegando el guayul y me quedé dormido que le mando saludos a Chayo, que fue quien, ahí, a la vuelta de la casa, este, tenía su taller y ella me dio, me empleó y me dio chamba, ¿no? Entonces, yo me iba a hacer trabajos ahí, este, luego fui repartidor, fui chofer repartidor. Y yo pasaba por Mariano Otero. ¿Por aquí afuera? Sí, aquí afuera pasaba yo por Mariano Otero. Y yo decía, algún día en mi vida voy a trabajar ahí. Algún día, algún día, algún día, algún día, algún día, algún día. Me meto a estudiar locución, este, y se va. Ese algún día llego. ¿Qué año fue? Dos mil... Ay, eso es re, güey, para dar una tema. El dos mil... Dos mil cinco cumplí 16 años en la empresa. ¿El dos mil cinco? Creo que sí, ¿no? No sé. Ay, algo así. Oye, pero te imaginaste alguna vez de tu vida que ibas a ser uno de los más importantes locutores... No, a nivel local en Guadalajara y, bueno, de repente, en una nivel nacional. Digo, porque Fiesta Mexicana se escucha también en Estados Unidos. Fíjate que la verdad es de que sigo trabajando, seguimos trabajando, yo creo que somos un equipo, ¿no? Al final somos un equipo y creo que todo el mundo debemos de jalar para el mismo lado. Al final buscamos el mismo resultado, buscamos ser, divertir a la gente. Y digo, agradezco que me digas eso, la verdad es de que yo vengo a divertirme. Creo que tenemos un trabajo. Yo les digo a mis compañeros, vean a los albañiles, vean a los que se descargan material, ladrillo, a quienes trabajan en el sol, a quienes andan cargando una escalera, cilindro, subiéndose a las azoteas. Ese es trabajo, ¿no? De ser sus babosadas en la radio. Oye, pero por decir babosadas en la radio, ¿te pagan? Eh, sí, la escuela tan trunca que tengo, ¿no? Fíjate que es algo que, te lo voy a contar cómo es. A ver, échate. Un día, fíjate, mi abuelita, este, tenía, porque ya falleció, el señor Rafael Ochoa Pacheco, quien era locutor de fórmula melórica. Y un día yo hablaba a la radio y yo me mandaba saludos yo solo. Oiga, don Rafael, soy yo. No, me manda saludos y saludos para Héctor, que nos está escuchando en su casa y no sé qué, ¿no? Yo me mandaba solo saludos. Entonces, este, un buen día, así, yo de morro, de mucho más morro, yo tenía nueve, ocho, nueve años, y me grababa en una, tenía mi grabadora, y ponía los cassettes, y yo me grababa. Tenía un ring de lucha, tenía mis monitos de la lucha, esos de los que están así. Y yo me ponía a narrar esas, o sea, yo movía los monos y yo grababa la lucha, grababa en cassettes, y narraba la lucha. Yo solo, yo, o sea, parece... No, 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 parece hay un loco, ¿no? Un pinche loquito, ¿no? Entonces, me ponía a narrar la lucha. Pasa el tiempo. Y ese, un día le digo, le hablo a Rafael Ochoa Pacheco, y le digo, quiero ser locutor. Mira, hay una escuela de locución que un amigo tiene, se llama Noé Llamas, Noé Llamas, en paz descanse, locutor de señal 90. En ese entonces, voy a, voy con él, dos años, año y medio, dos años en la escuela de locución, y me empiezo a enrolar, a meterme, a chismear, y me encuentro con compañeros en la radio. Entonces, entro yo a trabajar a Radiorama como operador de uno de mis tíos, que es locutor, que le mando un abrazo a Iván Ramírez, es locutor de Radiorama, trabaja en un Radiorama muy bueno. Él sí tiene una voz así, o si no. Digo, alguien tuviste que ver aprendiendo. Fíjate que no sé, ya no sé, porque él es el único, él y yo somos los únicos que nos dedicamos a este rollo, ¿no? A que medio. Entonces, él me, él, este, me recomienda con una persona que se llama Paco, Paquito Mesa. Estuve dos años en un programa que se llamaba Mundo de Cabeza, en el 12.50 de AM, los sábados a las 10 de la noche en AM. Ay, mi hermano, ni mi mamá me olvidó, ¿no? Entonces, este, teníamos, ahí fueron los pininos, ahí empiezo. Posterior, se presenta una oportunidad en Promo Medios, y me dice un compañero, Nacho Rezende, me dice, oye, Santiago Sánchez va a cubrir vacaciones. Santiago Sánchez era quien grababa las cápsulas de Joyerías Aplixa, algo así. Maestro, ¿eh? Máster de la radio. Este, se va a ir de vacaciones. Entonces, vengo, hago prueba, pues yo bien, chavo, yo tenía 21, 22 años. Bien, chico. Sí, entonces, este, me graban, un grabador que todavía está aquí trabajando, el mismo grabador, David Villaseñor. Vendoritanito. Y me graba, y yo, me dice, ve con el director, en ese entonces estaba, este, don Dani, este, posterior entra nuestro jefe, Juan Carlos Navarro. Este, ve con don Dani, y don Dani empieza a escuchar lo que yo había grabado, y no, yo ya no he llevado a dónde meterme. Con toda la vergüenza del mundo, hermano. Y me dice, usted va a cubrir a Santiago Sánchez, y yo, así nomás. O sea, fue el minuto que ahora sí, cambió tu vida por completo. Te lo juro que sí. Me meten, me dice, vaya con Angélica, con la LIC. La LIC. Vaya con Angélica a que le enseñe a operar. Ah, sí. Necesito que traigas esto, esto, estos documentos, tu licencia de locutor, esto, esto y esto. O sea, me salgo de la, de la, de la oficina, y yo digo, es neta. Sí, sí. O sea, todavía no te cae el 20 de que ya estabas. No, 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 no. Y me entro con la LIC y, no, pues que yo voy a cubrir a Santiago, y, bienvenido. La LIC. La LIC. La LIC es una tipaza, es una, es una, es, híjole, es, quien no la conoce del lado de la persona, es una, es un amor, es una tipaza, ¿no? Bueno, LIC, siéntate, y la primera canción que presento es una de los Cumbia Kings. Híjole, no sé si fue la de Azúcar en ese entonces, o, no, no recuerdo bien, fue una de los Cumbia Kings. Me dio chance de entrar al aire, ¿no? Y que él va a estar con nosotros, y va a ser, va a cubrir a Santiago, y va a estar aquí en fiesta mexicana, y bla, 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 y guachuichu, ya ves que no habla casi la LIC, ¿no? Sí. Entonces, este, ahí empiezo. Y de ahí para adelante, han sido 16 años de trabajar aquí, 18, más 2 de Radiorama, son 18 años de trabajar en el medio, ya. 18 años, estando en el medio, me imagino que no han de haber sido fáciles, como todas las personas, tú dices tus altibajos. Sí. ¿Hubo algún momento en el que tú pensaste en decir, bueno, esto, yo no me quiero dedicar a esto, ya no me está saliendo como yo lo esperaba? No. ¿Pensaste en tirar la toalla de una relación? No, no, nunca. Nunca, no, nunca. Definitivamente, ha sido como parte del crecimiento, ha sido parte de un crecimiento, y sigo aprendiendo, hermano. No sé, te digo, yo conforme, aprendo a mis compañeros, día con día, aprendo cosas nuevas, te das cuenta de cosas nuevas, aprendí a hacer voces, aprendes a hacer voces, aprendes a grabar comerciales, spot para perifoneos, spot para radio, distintas cosas aprendes, ¿no? Y eso está bien chido. El seguir aprendiendo es lo mejor, el seguir vigente, el seguir retroalimentándote de la gente que te rodea, es lo mejor que te puede pasar. Tirar la toalla, te lo juro, Yair, te lo juro, que yo pensé y dije, va a durar un año, dos años, tres, cuatro años y ya. Tú te dabas de vida eso. Sí, yo me daba de vida eso. Han sido 18 años y aún seguimos aquí. Gracias a nuestros jefes, al público y a quienes nos rodean ahora, a todos ustedes, neta, está bien chido, me diga esto mucho. Oye, ya vimos, oye, el seguir aprendiendo, el seguir siempre activo, habla de humildad porque hay personas, y no es por menospreciar el trabajo de nadie, pero hay personas que ya no quieren, o se cierran la puerta y dicen, yo no quiero seguir aprendiendo porque yo ya soy, a mí ya nadie me enseña, y bueno, creo que eso también como que perjudica, ¿no? No, yo creo que cuando eso sucede, ya pierdes el sentido de, pues ya, ya no hay más, es un tope, hasta yo ya hice, yo ya, ya no hay más. Y no, se aprende diario, me tocó hacer teatro, estuve en teatro cinco años, gracias a la radio, y aprendí a hacer teatro, estuve en el Tenorio Tapatío cinco años, estuve con actores como Luis de Alba, La Pelangocha, El Caballo Rojas, este, grandes actores. Estores del cine mexicano. Y hacer reír no es fácil. Así me lo dijo, ¿no? Es mucho más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír o divertir al público. Y tenía toda la razón, ¿no? Entonces, lo aprendes, y bueno, ya ahorita no hemos hecho nada de ese rollo. Me encantaría hacer teatro, me encantaría hacer televisión, me encantaría hacer, incluso hasta cine. Llegar a los Hollywood. Llegar al cine es otro rollo, pero bueno. Bueno, no es imposible. No es imposible, pero seguir aprendiendo te da, creo que te abre más la mente a ver, este, y hasta de los operadores, de mis compañeros, los operadores. A mí, yo el otro día estaba pensando, me voy a ir a sentar con mis compañeros operadores a sus cabinas, y les voy a decir que me enseñen. Porque, digo, yo sé operar mi cabina. Pero no externamente. Pero, ajá, pero no la de los demás compañeros y aprender eso está chido. Y no es cerrarte nada más a, yo soy locutor. Permiso, me voy. No, 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 no. O sea, en algún momento de la vida hay ahí, no lo sé, yo espero que pasen 40 años más y que me digan, ya estuvo. Y a lo mejor dedicarme a picar botoncitos, o si en algún momento tengo que picar botones, subir volúmenes, no tengo ningún problema, ¿eh? No pasa nada. Es trabajo. Oye, y actualmente que estás en una cabina de radio, que tienes la fortuna porque muchas personas allá afuera, a lo mejor sueñan con estar donde tú estás. Sí. Y a lo mejor para ustedes ya es algo normal, ¿no? O sea, como entrar a trabajar, hacer su programa, pero no es fácil. Y más hacer reír que tienen ustedes la labor todos los días de tener un programa en vivo y de tener que divertir a la gente que va en el tráfico. Y a veces ustedes traen sus problemas encima también como para todavía llegar y, bueno, quítate la máscara y divierte a la gente. Es un pedo porque esto, yo, esto me ha servido como terapia, ¿no? Esto es un tema terapéutico para que saques tus problemas. Gritas, alzas la voz, mueves emociones. Tú solo mueves tus propias emociones y ayudan bueno. No te lo voy a negar, todo el mundo hemos tenido problemas, todo el mundo tenemos broncas y a veces no saber canalizar ese tipo de cosas te las traes y las cargas y pasa. Y a veces, y lo voy a decir, a veces he estado llorando en el micrófono, en la cabina, llorando, y tienes que entrar y nomás te limpias, respiras profundo y sales al aire. Es, hay una canción de Vicente Fernández que se llama Marioneta. Me identifico yo mucho con esa rola. Este, porque habla de una, de que tienes que quitarte o ponerte una careta y al final eres una marioneta que tiene careta de felicidad. Y sucede. Qué fuerte, ¿no? Sí, yo me identifico mucho con esa canción, me gusta mucho, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que tenemos quienes, tú que estás en una cámara, ahorita puedes traer una bronca. Tú que nos entrevistas a nosotros, puedes, no sé, haber terminado con la novia o traes broncas en tu casa y tienes que estar enfrente de una cámara. Y tienes que estar con una bonita sonrisa y una careta y eso sucede, ¿no? Y es que hablamos de que, decía Miriam, ¿no? En la otra entrevista. O sea, la gente ya tiene sus problemas y ya está hasta acá con sus problemas, como también nosotros como locutores. Venir y darles más problemas a ellos, o sea, no. Y bueno, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que nos regalas a mí y a todo el público que quería saber más acerca de ustedes. Y finalmente, quiero que tú, como una de las voces más escuchadas de Guadalajara y una voz líder de opinión, que le digas a toda esa gente que está luchando por sus sueños, que a lo mejor no lo está cumpliendo por comentarios o por diversas cuestiones de la vida. Quiero que tú, como persona que ha logrado gran parte de sus sueños, quiero que tú los motives a seguir con los de ellos. Y entonces, rápido, me pasó. Me decían, dedícate a otra cosa, le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo a algo que no sabes si va a pasar. Si me estás viendo, si quieres ser locutor, cantante, quieres, este, ser lo que quieras. Si te dicen, dedícate a otra cosa, eso no deja, eso no te va a dejar, eso no es para ti, no lo hagas, no lo hagas. Por más que te lo digan, yo soy, ¿cómo lo puedo decir para no escucharme tan mamila? Yo soy fiel ejemplo de que cuando quieres las cosas y te aferras y te amachinas sin hacerlo, lo logras. Háganlo, no tires la toalla, no lo sueltes, por más difícil, duro, complicado y por más trabas que tengas, no lo sueltes, no lo sueltes, no sueltes ese sueño, los sueños se cumplen, los sueños se logran. Y te voy a mandar la foto para que se las pongas del club de fans para que vean que no es mentira. Yo a los nueve años llegué a Promomedios y nunca pensé que después de tantos años, de una época de primaria, secundaria, prepa, después de tener diversos trabajos, iba yo a tener dieciséis años de estar en esta empresa y de seguir en la radio y gracias a la confianza de mis jefes y de mis compañeros y aquí seguimos. Los sueños, hazlo, cúmplelo y no lo tires, no lo sueltes porque se logran, neta sí se logran. Héctor, muchas gracias. Un placer, mi querido Yair, aquí estamos a la orden y ojalá que haya muchas más de estas para poder echar la broma y la plática. Pronto. Pronto.